¿Sabe? Estuve pensando bien las cosas sobre... pues, ya mudarme con las niñas a otra casa y... tomé una decisión. ¡Qué curioso! Yo también lo pensé. Y sí, estoy de acuerdo con usted. Lo mejor es que se vaya de esta casa y cuanto antes mejor. Gente, yo justo le iba a decir que... ¿Qué cosa? Nada. No, 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 nada, nada. Yo le prometí, ¿verdad? Que pronto iba a recuperar su espacio y así iba a ser. No se preocupe, yo me voy a ir. ¿Usted me iba a decir que siempre sí quiere quedarse aquí en la casa? No, 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 no. ¿No? No, no, nada. Lo único que le voy a pedir es un par de semanas para... para buscar un lugar que sí pueda pagar. Aunque Mario se ofreció a ayudarme, pero... Ah, mira nomás, tan acomedido el licenciado. ¿Qué? No lo va a tener tan difícil con su ayuda, ¿no? Oiga, esa no es mi idea. Yo le agradezco a Mario todo el apoyo que me ha dado porque me recibió en su departamento cuando mi marido se fue, pero... Pues no, yo no me sentí muy cómoda con él. Por eso decidí venir a esta casa, aquí. Eso no lo sabía. Entonces, ¿no piensa aceptar el ofrecimiento de su amigo esta vez? No. No, no, Chente, no. Lo mejor es que mis hijas y yo tengamos un lugar propio, propio. Y podamos vivir solas y tranquilas, como la familia que somos. Entonces, ¿qué? Le hago sus huevos rancheros bien y cositos, ¿verdad? Respóndeme. ¿Desde hace cuánto que te acuestas con ese imbécil? Fue... Fue solo esa vez y... Y me arrepentí de inmediato. No te creo. Eso acostumbras. Meter a tipos a nuestra de cámara cuando yo no estoy en la casa. Eso fue un error, porque entre William y yo no hay nada. Te he soportado de todo. Insultos. Humillaciones. Pero jamás creí que pudieras valdarme el respeto de esa manera. Me sentía perdida. Estaba triste, desesperada. Fue cuando te fuiste de la casa. En nuestra cama. En nuestra cama, Constanza. Por lo menos hubieras tenido la delicadeza de irte a un hotel. No, no tienes derecho a hablarme así. Tú también me has sido infiel. Y estoy segura que Soledad no es la única zorra con la que te has metido. No te permito que hables así de la mujer que amo. Ya ven. Lo que Juanma tiene de flojo en el taller no tiene de bueno para la cocina, ¿eh? Mejor dedícate eso, carnal. Te ves retechudo con el mandil. Ya párenle, ¿no? A la otra los dejo sin desayuno. Oigan, pues aprovechando que estamos todos juntos, quiero informarles algo. Olguita, mi reina, es la novia más cariñosa. Es como una rosa en el mar. Difícil de encontrar con la más preciosa. Y ahora que todos saben de mi amor por ella, pues... Quiero que también nos acompañen en nuestra alegría. Porque muy pronto... ¡Nos vamos a casar! Tal vez lo tuyo con William fue algo insignificante, como dices. Pero lo mío con Chole... Es diferente. Y ya no tengo miedo de reconocerlo, Constanza. Estoy enamorado de ella desde hace años. ¿Años? Sí, Constanza. Años amándola. Callando lo que siento por ella. Por respeto a nuestro matrimonio, jamás me permití llegar hasta donde tú no hiciste con tu amante. ¡Mientes! ¡No quieras verme la cara de estúpida! La cara de estúpida. Es la que tú me viste a mí, Constanza. Pero este matrimonio se acabó. Y gracias. Gracias por estos veinte años de infelicidad. Mami, gracias por el desayuno. Te quedó muy rico. Ay, mi amor, de nada. ¿También te gustó, menja? Ay, qué bueno. Mijo, vete a lavar los dientes y prepárate que ya casi nos tenemos que ir. Yo también me voy a apurar. Estoy en finales. Sí, mi amor. Aprovecho. Vamos, menja. Córrele, mi hijo. Gracias. Gente, aprovechando que nos quedamos solos. Sí, sí, dígame. Quería comentarle que ya hablé con Fernanda acerca de doña Magos. Ah. ¿Y qué pasó? ¿Nos va a echar la mano? Sí. Quedó en conseguirnos la cita con un especialista. Ah. Debemos de hacer estudios, pero en la mayoría de los casos es necesario operar antes de saber si el tumor es maligno. También me comentó que el hospital cuenta con un programa de apoyo para personas mayores de bajos recursos. Siempre voy a estar en deuda con usted. ¿Y con su amiga por esto? Lo hago con mucho cariño. Aunque pronto me vaya de esta casa, doña Magos venja y... y usted se quedan en mi corazón. Pues, muchas felicidades. Les deseo lo mejor del mundo. Sí, sí. De verlos así de enamorados, pues, hasta se antoja andar de novia, ¿no? Cuando mi abuelita se entere, le voy a dar el patatús. Juanga, este, yo creo que a ti ya se te zafó un tornillo, ¿eh? Ni siquiera me has dado anillo de compromiso. ¿Ya estás pensando en la boda? ¿Cómo, mi reinita? ¿No te quieres casar conmigo? 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 ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos que hablar. Yo se los dije. Esa relación no va para ningún lado. ¡Changuita, yo pensé que... ¿Por qué, Changuita, tu abuela? ¿Y pensaste mal? Llevamos una semana, Juanga. ¿Ya estás en las nubes? Pues es que hace un chorro que no me sentía todo acelerado por una mujer que, pues, que me gusta un resto. Que besa riquísimo. Que me entiende. Ya me vi siendo tu esposo y padre de cinco hermosos chamacos. ¿Cinco? Bueno, por lo menos tres. Juanga, a ver, ¿cómo vas a mantener a cinco chamacos si ni siquiera tienes ahorita dinero para darme mis gustitos? No tengo dinero ni nada que dar, pero sí un corazónzote para amar. Te juro que voy a echarle todos los quilates para darte todo lo que necesitas. Y más. Mira, yo estoy muy contenta con nuestra relación, pero si quieres que esto funcione, te tienes que relajar. ¿Está bien? Vas muy rápido. Ya está, mi reina. Yo le piso el freno y nos vamos lentos por esta carretera del amor. Pues el destino sigue siendo el mismo, ¿eh? Tú y yo, llegando juntos al altar. Delea, vengo a saludar a mi niña. ¿Sabes si está en su recámara? ¿Le puedes hablar? La señorita Andrea salió hace rato y dijo que se iba a tardar. No te voy a dar el divorcio, ¿me entiendes? ¡Nunca! No vas a ser libre para quedarte con soledad si haces lo que tú quieres. Te recuerdo que no estás en posición de negármelo. Y menos después de revolcarte con tu amante en mi propia casa. Gustavo, te lo advertí. Si sales por esa puerta, vas a perder todo. ¡Todo! Ya sé que vas a intentar dejarme en la calle, pero ¿sabes qué? Más vale que te busques un buen abogado porque tengo pruebas de tu infidelidad. Y con el juez vamos a ver quién sale perdiendo más. Constanza, por Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que terminé como tú? Vamos, Natalia, alégrate, festeja. ¡Sala a gritarle a los cuatro vientos! ¡Mi marido me dejó por otra mujer! ¡Sí! Tengo por venir. Me tuve que saltar a las últimas clases, pero por ti soy capaz de lo que sea. ¿Estás segura que es lo mejor? Sí, 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 pero no quiero ir sola. El camino es muy largo. Gracias por acompañarme, Regi. No seas hipócrita, ¿quieres? Jamás podría alegrarme de algo así. Eres mi hermana, Constanza. Y te quiero. No he hecho más que equivocarme, Natalia. Dejé que mi orgullo y soberbia me cegaran como... como si el mundo se tuviera que arrodillar a mis pies. Tú me lo dijiste muchas veces. Mi mamá también. Siempre traté a Gustavo como si no valiera nada. Bueno, pero él no puso límites. Se dejó tratar así durante muchos años. La responsabilidad es de los dos, no solamente tuya. Siempre tuve la correa para mantenerlo quieto, para manejarlo a mi antojo. Cada vez que intentaba rebelarse, él le jalaba y se calmaba. Y ahora se me soltó de las manos. Escuché que él descubrió que tienes un amante, ¿cierto? No. Fue una aventura sin importancia, un momento de debilidad. Me sentía sola. Pero él tiene la culpa. ¿Por qué? Porque me confesó que desde hace muchos años está enamorado de...